Tachira, potencia informativa. De igual forma, el Ministerio del Poder Popular para la Salud nos envió 860 cajas de acetaminofén, cosa que nos extraña, que nosotros sí lo podemos comprar y no sé por qué los medios privados, las farmacias no lo tienen. Desconocemos realmente cuál es el fondo de esto, cuál es la matriz de opinión que se está manejando de que ciertamente hay muchos comentarios de usuarios que van a comprar el medicamento a los medios privados, a las farmacias privadas y no consiguen el medicamento. Nosotros sí lo conseguimos, nosotros sí lo estamos dando de manera gratuita en todos los ambulatorios y los hospitales que componen el Estado y esa es la que nosotros hacemos un llamado precisamente. Todos debemos ser controladores sociales desde el punto de vista de hacerle un llamado a los dueños de farmacias de que sí tienen el medicamento, que por favor lo vendan y lo expendan como normalmente se estaba haciendo.